Música Hola chicos, chicas, chiques, bienvenidos de nuevo a Lerix Collection Y en esta ocasión vamos a revisar a esta hermosa muñeca Pero antes recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir Y seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajo Así que recuerden, síganme y pues bueno Comencemos a revisar a la hermosa de Anavial Que este es mi segundo regalo de cumpleaños Bueno, el primero que me doy a mí mismo Y pues ya moría porque llegara y por fin llegó el día de ayer Así que pues ya vamos a hacerle su videíto Esta muñeca fue gracias a Isa que la pude conseguir Obviamente mil, mil gracias a mi ex que me hiciste feliz de conseguirme esta muñeca Y que llegara justo en mi mes de cumpleaños Llegó unos días tarde, pero llegó Y estoy súper, súper, súper feliz Estoy súper emocionado La verdad, la muñeca está hermosa Y así se ve terrorífica Pero pues la caja me encantó Está increíble Me gustó que el formato de la caja es diferente a las otras escolectos La verdad está muy padre Vean Aquí atrás tiene una pequeña descripción La silueta de Anabel Y pues bueno Vamos a quitarle El protector Para ver cómo es la muñeca Vean Ahí se empieza a revelar Ahí va poco a poco Y ya salió Vean Me encanta que se parece la caja a la vitrina Que es como si fuera la vitrina Donde tienen a Anabel en las películas Warning Este es el certificado de autenticidad Que me gustó Que lo personalizaran Acorde a la película Porque los demás Certificados han sido Negros Si mal no recuerdo La mayoría Si no es que todos creo que han sido negros Nada más Y este es el primero que es diferente Y me encantó que fuera como que El aviso que tiene Anabel en su vitrina Obviamente está demasiado grande Pero pues vean La muñeca es preciosa Creo que es de las mejores Se podría comparar con It Con Pennywise La verdad Esta preciosísima Esta divina O con las gemelas del resplandor Siento que tiene Esta si tiene un buen concepto Si fue muy bien planeada El diseño y todo A excepción de los zapatos Que no me gustaron mucho Siento que pudieron haber sido Mejores los zapatos Pero están lindos Y la muñeca es divina O sea cada detalle que tiene Y eso si también Esa bolsita De silla En serio Me hubieran puesto otra cosa Pero pues bueno Es que que otra cosa podría ser de Anabel No sé No sé Es que la muñeca No trae ningún accesorio Ni nada En la película Como para Adaptarlo a un bolso Pero la silla Siento que está muy X Muy me Que fuera un bolso Según Pero pues bueno Sigamos revisándola Aquí podemos ver al lado Según Es la vitrina Y está vacía ¿No? Está la silla nada más Y no está Anabel Si la volteamos Ahí está Si la regresamos No está Acá también Está la silla vacía Ahí está Algo Como Una silla También es ¿No? Creo Y el cero Logo de Monster High Y por atrás Dice Anabel Y podemos ver La silueta De Anabel Higgins Y aquí está La pequeña muñequita ¿No? Que es su sombra Proyectando La del demonio Los peluchitos Y así Todos Todos los detalles Están geniales La verdad Se lucieron Con esta muñeca Me súper Encantó Y si se preguntaban Si la íbamos a sacar De caja Pues obviamente La vamos a sacar Así que Regresamos Y listo Chicos Regresamos Aquí tenemos A la hermosa De Anabel Y la verdad Me encantó Está preciosa Vean los zapatos Siento que simulan Como pezuñas Aunque siento que pudieron Hacer mejor El diseño Pero están lindos Están cute La muñeca está divina Cada detalle Es hermoso En esta muñeca Esta Si le echaron Ganas En el diseño Veanla Es Divina Me Súper Súper Me encantó Cada detalle Y obviamente Está inspirada En la Anabel De la segunda Película De la creación Principalmente Porque me di cuenta Que el vestido Es muy parecido Al de V O sea Anabel La hija del inventor De muñecas Que al de la muñeca El de la muñeca Es distinto Este es más parecido Al de V Aunque el de V No tiene las mangas largas Tiene Manga corta Como Abombada Aquí les dejo foto Pero es como que Una combinación De la muñeca Y de V De la niña Principalmente Por La sangre En el vestido O bueno El tool simulando sangre Porque ya ven que Cuando atropellan a V Su vestido Está lleno de sangre Entonces Está Inspirada En ambas En Anabel Y en V Es una combinación De las dos Que digo Obviamente Anabel La muñeca Es Pues V La crearon Pensando en ella Como Tomando el lugar De V Anabel Por el ritual Que hicieron los señores Para recuperar a su hija Y todo eso Y Termina siendo un demonio ¿No? Y no V Pero me gustó eso Esa Esa combinación ¿No? De ambas De Anabel y de V Me gustó Muchísimo Y V Tiene justamente Unos zapatitos Parecidos a estos Y unas medias Iguales a estas Porque Anabel La muñeca original Tiene este Medias Si mal no recuerdo Tiene unas Medias de esas Largototas Blancas Y unos zapatitos De esos Que tienen como que Resortito aquí Y son como de tela Y esta V Tiene justamente Unos zapatitos así Entonces pues Eso me encantó Está genial La verdad La muñeca está divina Sí Siento que es la mejor Junto con It Que lamentablemente No tenemos a It Este Está carísima Entonces pues No No creo que La tenga Pero pues Ya por lo menos Tenemos a Anabel Que se acerca A la calidad Que tuvieron Con V Digo con V Con It Con Pennywise Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Esta muñeca Ah vean la sillita Está genial Está chistosa Hubiera traído Una muñeca sentada Hubiera estado genial Una Raja Dian Hubiera estado padre Ahí sentadita A lo mejor Y se la agregamos Jejeje Pero pues Ah Y ven su Su de esta Mis mi Creo que hubiera estado mejor En vez de la silla Que trajera Un labial rojo Y pues una notita ¿No? Y a lo mejor Otras dos notas Porque ya ven que Ella deja muchas notas Entonces Otras dos notitas Y un labial rojo En vez de carayola Un labial Muy al estilo Monster High Jeje Pero bueno chicos Ahora si Me despido Espero les haya gustado Esta muñeca Tanto como a mi La verdad estoy Super super emocionado Con ella Está divina Y pues obviamente Va a formar parte De mi decoración De Halloween Que ya voy a empezar A decorar Porque pues yo amo Halloween Entonces voy a poner A todas Mis esculector abajo Que no tengo todas Me faltan Frankenstein Bueno Y su novia Este Elvira Y la Drácula Y obviamente Pennywise Pero pues no están Digo Frankenstein Y Elvira No están tan caras Tampoco está tan cara Esta Drácula Pero Esas como que No me gustaron mucho Chance La que compre Será Elvira Pero pues bueno chicos Ahora si ya me despido Espero les haya gustado Esta muñeca Y nos vemos En el siguiente Video chicos Chaito Despídete Arabella Veanla Hermosa Guants Buenas gined Buenas Bueno Twenty Qui S Yo Li Mi Lo No Mi Mi Gracias.